Sí, bueno, contento de poder estar, ponerme a disposición del cuerpo técnico. Sabemos que tenemos un lindo desafío por delante, pero bueno, por lo que me han comentado, se armó un buen grupo. Espero conocerlos rápido y venir a ayudar desde el lugar donde me toque. ¿Por ese objetivo tan difícil por ahí es que sube un poco la adrenalina y las intenciones de poder ayudar? Lucas, digo, porque se sabe que la pelea por el descenso para Atlético va a ser realmente muy dura. Sí, pero así como nosotros, hay varios equipos que también están involucrados. Todos sabemos que el fútbol argentino hoy por hoy es muy parejo, va a ser un torneo largo, en donde para nosotros seguramente van a ser 30 finales. Así que a mí lo que me queda es sumarme al grupo, tratar de conocer la idea del entrenador lo más rápido posible para poder adaptarme y ayudar. No hay mucho tiempo para muchas otras cosas, así que ojalá que podamos arrancar de la mejor manera. ¿Qué pudiste hablar con Leop con respecto al plantel y a tu función dentro del equipo? No, se comunicó conmigo, me manifestó su idea de que le gustaría contar conmigo en el plantel. Me manifestó del buen grupo humano que es el grupo y del desafío que todos tenemos por delante. Así que nada, le dije que venía con muchas ganas, con la mejor predisposición para venir a ayudar, a colaborar, a armar un buen equipo, a tener una idea clara de juego y lógico que a conseguir resultados, que es lo que necesitamos. Bueno, ¿cómo es ese desafío? Recién nos decías, tratar de venir acá, tu primer contacto, me imagino seguramente, te habrán mencionado cómo era la situación del club o lo que estaban atravesando. Preguntarte por eso, Lucas, y también cuáles son tus objetivos hoy por hoy. Recién llegaste y tratar de saber, digamos, dónde están y hacia dónde van. ¿Cuáles son esas expectativas y ese camino, me imagino, recorrer? Sí, bueno, uno mira mucho fútbol argentino y está al tanto de todo, así que nada, desde el momento en que se pusieron en contacto conmigo, me manifestaron de que bueno, de que están volviendo a empezar, por lo que tengo entendido hubo un cambio de comisión y demás, que están tratando de reestructurar toda la parte futbolística. Y en lo personal, lógico que bueno, el desafío de venir a sumar minutos, de tener continuidad, de tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posibles, y ahora de ayudar a mis compañeros y al cuerpo técnico y a toda la gente de Rafael a salir de esta situación o a dar pelea para que nos encuentre al final del torneo con posibilidad de dejar atlético en la máxima categoría del fútbol argentino. ¿Cómo fue el semestre en Tigre, Lucas? Un poco particular, arranqué la primera mitad del torneo, la jugué todos los partidos de titular, y quizás en una situación un poco rara, porque bueno, se habían lesionado casi todos los centrales que había en el plantel, y bueno, por un pedido del entrenador lo tuve que hacer en una posición que lógico que no es la habitual mía y que no tenía mucho conocimiento. Pero bueno, era la necesidad del equipo en ese momento, y lo hice con la mejor predisposición. Y bueno, cuando cambiaron el entrenador, porque los resultados no fueron los esperados en el inicio del campeonato, Pedro vino con otra idea, y por ahí no tuve la posibilidad de tener tanta continuidad. Y es por eso que bueno, que ante la posibilidad de venir a sumar minutos y a jugar acá, y ante el llamado del entrenador me decidí por venir a Rafael. Lucas, aquí en el Monumental te hemos visto jugando como volante por derecha, incluso haciéndole un gol atlético desde esa posición. ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Como volante central, tirado por derecha, te es indistinto? No, mi posición habitual es de volante central, si bien es cierto que por ahí en situaciones hemos jugado con una línea de tres volantes, en donde uno era una especie de mixto, y jugábamos con un volante tapón, lo pudo hacer en las dos posiciones, exactamente. Pero mi posición habitual siempre ha sido la de volante central. De todas maneras, hablaré con el técnico, seguramente me comunicará cuál es su idea, y en donde él cree que puedo servirle más al equipo, y uno con la mayor predisposición para hacerlo.